Una persona me escucha, el resto imagino que no me oye. Buenas tardes. Excelente, gracias, muchísimas gracias. Ok, a ver, solo por ser la primera sesión, les voy a pedir que vayan prendiendo sus cámaras, por favor, para verles, conocerles, así sea por la parte digital. Veo que algunas personas tienen cargada la foto en el perfil, pero si pueden ustedes, eso, gracias. Vayan, vayan prendiendo sus cámaras. Ya les digo, normalmente en las clases no les suelo pedir que prendan la cámara, chicos, porque se carga la conexión de internet, es un problema y bla, 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 bla. Pero al ser la primera clase, les pido, por favor, gracias de las personas que ya lo han hecho, el resto de personas que me están escuchando, les pido que, porque estos primeros cinco minutos enciendan su cámara. Se ven cuenta de que no todos me escuchan, eso, les tengo a tres personas, gracias, cuatro personas, ¿alguien más? No les voy a esperar hasta el fin de los tiempos, créanme. Por favor, señoritas y señores estudiantes, a quienes no lo han hecho, enciendan su cámara. Ok, es como hablarle. Cinco personas, y el resto, ¿qué debo hacer? Sacarles de la reunión. Por no encender las cámaras, se puede. Imagino que, ¿cómo llegaron a este espacio en el Teams? ¿Recibieron el correo electrónico que les puse? Sí, por el correo. Sí, sí, por el correo. Ok, entonces, ahora sí, ¿por qué no encienden las cámaras del resto de gente? Es solo la primera clase, nada más. Todos deberían estar con la cámara prendida, por favor. Ok, entonces, ¿registraron ya la asistencia a la asignatura? El hecho de conectarse aquí al sistema, al Teams, no es como es esto, todavía registro de la asistencia. Para registrar la asistencia tienen que ustedes dirigirse al aula virtual. ¿Ya encontraron esa opción de registrar asistencia en el aula virtual? La asistencia la registran ustedes mismos, ¿sí? Tengo 20, ¿cuántas personas están? 45 están. Pero solo 6 personas hacen caso lo que se les pide. El resto están que me importismo total. Dice algo el señor Araujo y el resto de gente dicen, no, pues yo no le hago caso. Hay que quede, no quiero prender la cámara. O no me escucharon, sino iniciaron la sesión. Y ya está. Vale. Déjenme hacer esto así. Ya, perfecto. Bien, a ver, chicos. Vamos a ver, les voy a compartir mi pantalla. A ver si es que ya podemos ver si es que han logrado registrar su asistencia en el campus virtual de la universidad. Vamos a ver. El registro de la asistencia es algo que lo deben hacer ustedes solos. Vamos a ver. Química orgánica. Exactamente. Vamos a ver. Asistencia química orgánica 2. Este es un procedimiento que se hace siempre al inicio. Como ustedes ven, están ya creadas las sesiones. Entonces, les voy a explicar por qué están creadas de esta manera, de esta manera las sesiones. Y cómo va a funcionar esto. Bien. Sí está viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, profe Listo, entonces veo que ya hay varias personas que le han puesto autoguardado, autoguardado, autoguardado Eso significa, pues, de que ya están aquí presentes, ¿no? No es entrar al Teams, sino es, bueno, evidentemente entrar al Teams Y luego pasar por aquí, por el curso de Química Orgánica Seleccionar la sesión que les toca Y colocar presente, ¿de acuerdo? Para esto tienen 10 minutos 10 minutos desde que inicia la clase Es decir, chicos, si la clase es a las 2 de la tarde Como es un día Pues, tienen de 2 a 2 y 10 para registrar la asistencia A excepción de esta primera sesión que está puesto de forma ilimitada el tiempo ¿De acuerdo? Pero a partir de la sesión de las 3 de la tarde Pues, solo tienen 10 minutos después de las 3 para poder hacer esta Selección de la asistencia De la asistencia, ¿de acuerdo? Bien, punto número 1 Usted se registra, o sea, de forma automática Usted registra las, o sea, se pone presente, ¿no es cierto? En la clase del día, ¿de acuerdo? Ya Como ustedes ven El día lunes tenemos En total son 3 horas de clase Que empezamos a las 2 de la tarde Y terminamos a las 5 pm Eso en el horario digital Si nosotros estuviéramos presencialmente en la universidad Pues, sí, nos veríamos Desde las 2 hasta las 5 de la tarde En la parte virtual Tenemos que hacer Primero una Diferencia de dos cosas Como ustedes ven De 2 a 3 está puesto clase de química Y ya cuando empiecen los laboratorios En esta hora de 2 a 3 Les voy a explicar yo la práctica Lo que van a hacer Lo que van a ver Lo que tienen que por aquí Ni sé qué Ni sé cómo Ni sé cuánto ¿De acuerdo? Entonces, se terminará esta sesión Se conectarán Incluso en el Teams Ustedes pueden haber visto De que están creadas De esa forma Las sesiones Déjenme compartir la pantalla Para que ustedes lo puedan ver Vamos a ver Aquí estamos Sí Estas son las sesiones Que ustedes vieron en el Teams ¿Verdad? Esta es la sesión actual La que es el día lunes De 2 a 3 Luego Cuando ya venga el laboratorio Se tendrá que conectar En esta que dice Lunes de 5 a 7 Luego el día martes Es decir, mañana Hay una de 2 a 4 Y el miércoles De 11 a 1 ¿Verdad? Que es el horario Que está puesto En la En la En el SIU Que es el que ustedes Están viendo aquí El horario de clases ¿Verdad? Fíjate Según el horario Hoy tenemos clase De 2 a 5 Pero está dividido En dos partes La primera hora Es la parte Que nos vemos aquí En el Teams ¿Verdad? Conmigo Les explico Lo que vamos a hacer El tema del informe Bla, 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 etcétera ¿Sí? Y ya está Nos desconectamos de esta Y a las 3 de la tarde Nos volvemos a conectar En la sesión Que corresponde al laboratorio Y debemos registrar Nuestra asistencia ¿Sí? En la clase que pone De 3 a 5 El laboratorio De química orgánica ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Lo mismo sucede Para los días Bueno Para los días Los días Martes En las En la En la hora de clase normal Y pues Etcétera 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 ¿Sí? Listo ¿Qué más? Esto es con respecto A la Al tema De la asistencia ¿Sí? Entonces No solo es llegar Y conectarse En el Teams Sino Hay que hacer Este cambio Con Especialmente El lunes ¿No? Hay que hacer El cambio Tanto de sala En el Teams Recuerden Que el Teams Tiene varias Varias sesiones Abiertas ¿Sí? Y pues Desconectarse De esta Y volverse a conectar A las Tres De tres a cinco ¿Sí? ¿Qué les iba a decir? El laboratorio de química orgánica 2 Lo vamos a realizar En compañía Y en unión De los De los técnicos De laboratorio De De química De la universidad Del centro de química De la universidad ¿Sí? Claro Es evidente Usted no va a ir Al centro de química ¿Verdad? Hace la práctica Eso todavía no está No está Automaticamente Autorizado Por temas De seguridad ¿Sí? Lo que van a hacer Los técnicos De laboratorio Es hacer Una práctica Digamos Demostrativa Se van a filmar Esa práctica Y pues La van a colgar En el canal De youtube De la Del centro de química Y usted va a poder Ver esto ¿Sí? ¿Dónde viene La diferencia? En la explicación De cada una De las prácticas Pues Yo les daré Ciertas Pautas Para que usted Pueda realizar La práctica En su casa ¿Sí? Es decir Hay prácticas De extracción De colorantes Prácticas De Teñido De fibras Prácticas De obtención De terpenos Prácticas De tensoactivos Etcétera Hay distintas prácticas Que ya con la experiencia Del semestre pasado Se ve de que usted Puede hacer parte De esas prácticas En la casa Perdón Usted solito Haciendo uso De lo que encuentra En la cocina De su madre De su abuelita De quien sea Entonces Los informes Van a tener Dos partes Es decir Una parte Ya démosle Conceptual Teórica Donde usted Va a poner La parte teórica De lo que vea En los ensayos De lo que ve En el En el Vídeo Del centro de química Etcétera Más Una parte De lo que usted Va a ver Y comprobar Cuando haga La experimentación En su casa ¿Sí? Entonces ¿Qué es lo que Tiene más peso? Lo que tiene más peso En la calificación Es la parte Que usted demuestra Lo que ha logrado Hacer en su casa ¿Sí? Ustedes ya van a ver Las guías De las prácticas De cada uno De los De los laboratorios Les diré Bueno Tienen que ir A ver El video Tal De la práctica Tal Que está puesto En tal Etcétera Etcétera ¿Sí? Y les diré Esta parte Usted puede hacer En casa Esta parte No puede hacer En casa Lo que puede hacer En casa Hágalo Cuando Ya les digo Cuando hagamos Extracción De colorantes Usted va a hacer Un experimentito Ahí en su casa Extrayendo colorantes De distintos Materiales Vegetales Y así Iremos avanzando ¿De acuerdo? Habrá prácticas Que lastimosamente Son sólo Demostrativas No, prácticamente Todas tienen Componente de casa Que fue lo que Experimentamos El semestre anterior Es decir No sólo Que se queden Con la Con lo que ven En los videos Sino también De que intenten Hacer algo En la casa ¿De acuerdo? Ya Entonces Los amigos Del Centro de Química Empezaron ya A crear El material Audiovisual De las prácticas Desde la semana Pasada ¿Sí? Desde la semana Pasada Y Como es esto Me han dicho De que todavía No los tienen todos Entonces Les he pedido A las personas Del Centro de Química De que Ok Muy bien O sea No tenemos nosotros Un apurre inmediato De empezar a hacer las prácticas Sino al instante En que ya esté Todo el material listo Para la primera Segunda práctica Ya subido Al canal De YouTube Etcétera Ahí pues Empezaremos De laboratorio ¿Sí? Entonces Desde la siguiente semana Si es que ya está listo Pues les diré En la explicación De las dos Vamos al laboratorio Virtual Si es que no Estas horas De dos a cinco Las utilizaremos Para Pues hacer ejercicios Despejar dudas Al respecto De la De las clases O ver Videos Y esto también No necesariamente Estarán Deberán ustedes Estar conectados Si no Les recomendaré Links de videos Con respecto Al tema ¿Sí? Entonces Estas horas de laboratorio Ya les digo No es instruccional Totalmente ¿A qué me refiero Con instruccional? No es que vas a estar ahí Una hora O el tiempo que sea Escuchándome hablar Peor aún A los A las personas De laboratorio Son horas Son horas de las cuales Te tendrás que conectar Al Teams Escuchar las instrucciones Dicen Hoy no hay práctica Pero tenemos videos Perfecto Te desconectas del Teams Y tú te pones Y tú te pones a ver El video ¿De acuerdo? O es una hora En que tenemos Película Al respecto Del tema Que estamos hablando Perfecto Puedes ver ese instante La película O la puedes ver después ¿Sí? Pero no son horas Instruccionales La una La única hora Instruccional Es la primera hora La de dos La de dos A tres Es la hora Que estamos teniendo ahora Luego Las horas De tres a cinco No son instruccionales Como tal Sino básicamente Es ver Me conecto Sabes que no hay práctica Pero tengo esto preparado Y listo Chao Y ustedes se ponen a trabajar ¿De acuerdo? Las otras horas Las que sí son instruccionales Chicos Y esto se ve En las En el En nuestro horario Es decir El día lunes Como que lo van a tener Bastante Bastante Divertido Yo lo llamo así Porque Tenemos instrucción Que es de muy poco tiempo Las que sí son Instruccionales Muchachos ¿A qué me refiero Con instruccional? Es una hora En la cual Estoy aquí Son horas De clase En las cuales Estoy aquí No es cierto Hablando Jaja Jeje Bla 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 La presentación De powerpoint Del pdf La lectura Etcétera Etcétera Son las horas De los días martes Y las horas De los días miércoles ¿Sí? Entonces así Nosotros cumplimos Con La carga Horaria Y La estructura De la malla Rediseñada Es decir De que tengas Horas instruccionales Que en este caso Van a ser cuatro horas Las del miércoles Y las del martes Y que además Tengas horas ¿Cómo es esto? En prácticas Que en este caso De la virtualidad Se transforma En lo que es Aprendizaje autónomo Recuerdo que son Las horas Del día lunes Es decir Para ir cerrando Esta idea inicial Horas de clase Como tal Donde tienes que estar Súper concentrado Y etcétera Las del martes Las del miércoles Y la hora de lunes La de dos a tres ¿Por qué? Porque la de tres a las cinco Estarás haciendo el laboratorio Irás a tu cocina La extracción La tintura Estarás levantando El informe Etcétera Etcétera ¿Qué es lo que tienes Que tener presente En todas las horas? Que te debes conectar Al Teams ¿No es cierto? Hola, ¿qué tal? Buenos días Profes Y sobre todo Colocar el presente En el aula virtual ¿Sí? Eso es lo que deja El registro Chicos De que usted Estuvo en clase ¿De acuerdo? O sea No estoy tomando Yo lista No estoy A ver señoritas Y señores Y empiezo en lista De alfabética De los apellidos Nada que ver ¿Sí? Aquí En el registro De asistencias Como ustedes están viendo El instante En que tú Te pones Autoguardado En ese instante Estás dejando El registro En el sistema De que estuviste ¿Sí? Bien puedes llegar Poner presente E irte a jugar fútbol O ponerte a ver videos ¿No es cierto? Decir Ah, ya puse presente Ya está Bien puedes hacerlo ¿De acuerdo? No estoy aquí Yo controlando De quien Mira Prácticamente ya todos Están presentes Del día de hoy ¿No? Aquí se me Aquí se me pinta En rojo Las personas Las que todavía No se ponen presentes ¿Sí? Pero prácticamente Ya todos Están Ya están presentes Aquí ¿De acuerdo? Esto es lo importante Porque ahí Queda como registro Que tú ingresaste Y tanta cosa Y bla 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 ¿De acuerdo? Bien Entonces Esto es con respecto A las clases ¿Alguna duda Al respecto De esto? De la De la De la modalidad Del tiempo El horario Algo que Que necesiten Que les aclare O que les hayan Hacido dudas En esta primera parte De la explicación No, no Creo que es algo Si tiene dudas Por favor Levante la manito Si saben Cómo levantar La manito Aquí en el Teams A ver Levante la manito Por favor Veamos cuántas personas Están todavía ahí Échale a levantar La manito Eso A ver Veamos Me debe haber salido A mí aquí Una ¿Qué nomás Me levantó la manito? ¿Dónde están Participantes? Ya Ah, sí Aquí tengo Aquí ya Tengo Dennis Que me escuchó Y levantó la manito El Stalin Dimitri Márquez Montero También levantó La manito Y ya está Bien A ver Algo más Le pasa Está un poco Tonto este Teams La verdad Hoy día Ya Ubican todos El chat De la reunión No es el chat De Del Teams Oficial Sino el chat De la reunión Ubican ustedes El chat De la reunión Ya A ver Pongan un mensajito En el chat De la reunión Veo que si levantaron la mano Lo que me falta ver Es que Tenga acceso Al chat De la reunión Y póngase Ahí un mensajito En el chat De la reunión Que diga Hola Aquí estoy No sé Algo 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 súper sencillo Alguien lo logró No me llega Ninguna Ninguna Información A mí De que lo hayan logrado Sí Ya Ya se está mirando En el chat Del grupo En el chat Del grupo Sí De Teams Déjame ver Porque a mí No me sale El chat De la reunión Vamos a ver Ah caramba Esto está Ya me dijeron De que Ah sí Ahí veo que están poniendo Hola 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 Ponenle ya la carita Y tanta cosa Bien A ver Vamos a ver Otra de las cosas Que hay que tener cuidado Es Que no se silencien Entre ustedes Y que no me manden sacando A ver Es que Suele pasar Entonces A ver Cualquier persona Intente silenciar Mi micrófono Por favor Es decir Colocarse Encima de mi De mi Si lo silenciaron Ahora por favor Que alguien me saque De la reunión Que Ya Cualquier persona No puedo saber Quien lo hace Vótenme Sáqueme De la reunión Ya Silenciarme Pueden Pero pueden sacarme De la reunión No Sacarle no se puede No No se puede No se puede O De verdad Intenten sacarse Entre ustedes Por favor Busquen un compañero Si es que alguien Le saca No se vaya A poner Mal genio Ahora Estamos viendo Cómo funciona El sistema Ya les voy A bloquear Esta Si podemos Perdón Sacar a los compañeros Pero no me pueden Sacar a mí No O sea Silenciarme Pueden Es decir Me cansé De escucharle A este caballero Silencio total No es cierto Pero Sacarse Entre ustedes Pueden hacerlo Silenciarse Entre ustedes Pueden hacerlo También Si Si se puede Silenciar Y sacar Ok Ya voy a Ya vamos a Solucionar Ese problema Déjenme ver Un segundito Esto es algo Que lo debo hacer Yo como Como profesor No se pondrán Mal genio A mí no me aparece La opción Ni de silenciar Ni de sacar O sea Ni me sale Como bloqueado Eso Dándole los Tres puntitos Encima Ajá Ahorita la estaba Revisando Y No No me permite Ni silenciar Ni sacar En esta parte Y la verdad No veo No No sé Con quién Estoy hablando Porque como No se pudo Copiar No se pudo Copiar Que digo Activar la cámara Ya entonces Un segundito Déjenme Solucionar Este problema Ya voy a Configurar la reunión Para que no puedan Hacerlo Si Esto es algo Esta configuración Es algo Que se hace Solo Cuando Cuando está La reunión Iniciada O sea No es una configuración Que la puedo hacer Cuando Estoy programando Las reuniones A ver Déjame ver Ya Permitir a doctores De las llamadas De metinas Sí ¿Esto no? ¿Quién puede presentar? Ya Yo creo que Ahí lo tenemos Vamos a ver Ya Ya chicos A ver Vamos nuevamente Intenten Por favor Silenciarme Otra vez A veces Que pueden Callarle Al profesor Lo lograron Ya no me pueden Silenciar Vale Intenten Sacarles A los compañeros O silenciarle A los compañeros Alguien Alguien que me diga algo Porque veo Algunas caras Que dicen Que se están Riendo Pero no veo Si es que Pueden hacerlo A ver Adelante Veo que alguien Me levantó La manito ¿Quién me levantó La manito? Me escucho La persona Que me quiera hablar Anderson Richard Anderson Encime tu cámara Por favor Que si vas a hablar Richard Anderson No les escucho Si están hablando Si está Clemente No escucho Alguien está hablando Verán que El lenguaje De señas No lo entiendo Pero Mándenme un chat Doc Isaac A ver Enciende Enciende Por favor Tu cámara Isaac Doc Nos había silenciado A todos Por eso No podíamos Activar el micrófono Ya Ahora Activaste tu micrófono Y ya te funciona Espérenme un rato Porque está que llegan Mensajes Ahora si como Que me dijo A ver A ver Primero Intenta silenciarme A mí Intenta silenciar A otro compañero Intenta sacarme A mí Intenta sacarle No se puede Ya hacer Absolutamente Nada de eso Nada Ya no Ya Ok Yo al menos No puedo Alguien más Que quiera hablar Por favor O nadie Puede hablar Alguien que quiera Hablar Lo que pasa es que Cuando alzan la mano Usted tiene que Autorizar el micrófono A ver Alguien que quiera Hablar Por favor Que me levante la mano Otra persona Que no sea El Isaac Clemente Santi Robalino Y a nadie quiere Eso A ver Déjame ver Ajá Aquí El problema es Que no se me presenta Aquí veo Que la compañera Dennis Dayana Maldonado Me está alzando La mano Exacto Tenle Tenle alzada Por favor Y le voy a decir Permitir Esto Dime tú Si ya puedes hablar Ya me habilitó Creo que solamente Alzando la mano Ya podemos Conversar El instante En que Yo veo La mano levantada ¿No es cierto? Y que ustedes Le tienen ahí A la mano levantada Tengo yo Aquí la opción Para Permitirles hablar Sí Por ejemplo Veo Aquí tengo Melisa Antonella Creo que también Estaba pidiendo La palabra Melisa ¿Puede hablar Usted ya? No Álceme la manito Por favor Melisa Buenas tardes Si usted nos tiene que Autorizar Para poder Prender el micro Ok Una configuración Más chicos Por ejemplo Melisa Antonella Alce usted La manito Sí Gracias ¿Alguien puede Bajar la manito De Melisa Antonella Que no sea ella misma? ¿Alguien le puede Quitar Eso de bajarle La manito? No No Inge Ya no se puede Tampoco Ni bajarla Ya Perfecto O sea No se pueden Sacar entre ustedes No pueden Silenciarse Entre ustedes No le pueden Bajar la manito A nadie ¿Verdad? Tampoco me pueden Silenciar a mí Y no me pueden Mandar sacando Bien Buenísimo Esto ya les digo Chicos Es una configuración Ah Pero pueden Escribir en el chat Eso sí pueden Estaba viendo el chat Y veía Si podían Antes Antes lograban Escribir en el chat No sé si es que pueden Ahora escribir en el chat No sé si se puede Sí Escucho Con estas configuraciones Que le hizo Revisarale Si es que se está grabando Porque aquí me sale Como que O sea No me sale El tiempo De grabación Como que no se estuviese grabando Entonces revisarale bien eso Si es que sí se está grabando Yo tengo aquí El contador Del tiempo Isaac Clemente Y me está diciendo Que sí Que se está grabando Que ya llevamos La grabación Nadie puede Tener la grabación Tampoco ¿No? Mandan ositos De peluche Gracias Genial O sea ya Funciona Bien Jocelyn Estefanía Genial Bien Entonces Estas horas Ya les digo Estas configuraciones Solo se hacen En la reunión Cuando es la primera O sea Cuando es la reunión Y la reunión Está activa Y tanta cosa ¿De acuerdo? ¿Qué les iba a decir? No estarán sacando No le estarán silenciando Al profesor No le estarán sacando Al profesor De las otras materias No le estarán sacando A los compañeros No estarán O sea Lleve una vida armónica Pero para llevar Esta vida armónica Siempre vale la pena Ponerle estas cosas Bien Ajá Gracias chicos O sea Al chat pueden escribir Todo lo que quieran Veamos si es que Pueden leer en el chat Todos Eso también es importante Veo que quedan Con la capacidad Con la capacidad De hablar A las personas Que les he dado La capacidad De hablar ¿No es cierto? Por ejemplo Melissa Antonell Escobar ¿Puedes hablar todavía? Sí Doc Muy bien Dennis Dayana Maldonado También podrías hablar Sí Sí Y el Isaac Clemente Robalino También puede hablar Ya Sí Me lo demostró Antes Bien Sí Ya Genial muchachos Listo ¿Cómo nos vamos a comunicar Con ustedes? Verán No tengo ayudante Para la química orgánica 2 Es decir Quien se va a encargar Del laboratorio Más todo el resto Soy yo mismo ¿De acuerdo? No hay ayudante Para la química orgánica 2 Por tanto Como no hay ayudante Para la química orgánica 2 No va a haber O sea No tienen una Uno que diga Únete al grupo de Whatsapp De la que no hay O únete al grupo privado Succondido de Facebook Tampoco hay ¿De acuerdo? Entonces No vamos a hacer Ningún grupo de Whatsapp Ni de Facebook La única forma De comunicarnos ¿No es cierto? Va a ser a través De un coordinador Del curso Es decir Creo que les conozco A todos Porque En algunos casos Están El profesor de ustedes Sea en introducción A la ingeniería química O en alguna otra materia ¿De acuerdo? Entonces Yo la verdad Les soy sincero Me da igual Si es que Tengo un coordinador O dos O veinte coordinadores No importa La idea es que Una persona Solo una persona De ustedes Tenga contacto conmigo Y que se yo A través de esta persona Yo les doy un anuncio Que se yo Chicos Hacer tal cosa Para tal día O este día Hay super clase O mañana no hay super clase O sea Para enviarles cualquier mensaje Necesito el nombre De una persona ¿De acuerdo? No sé si ustedes ya Bueno no creo Porque hoy es la primera clase Pero si ya tienen un nombre O alguien Que quiera ser Algún voluntario Que quiera ser Yo quiero ser El coordinador De Orgánica 2 Levante la manito Y ya está O si no pues Lo escojo yo Al de Tim Marín De Dopingway Nadie quiere ser Coordinador de Orgánica Ya una Dennis Diana Maldonado Ya listo Entonces Muy bien Entonces Dennis Te voy a enviar Un correo electrónico Con mi número Telefónico Te pido que me pongas Una Un mensajito De Whatsapp Dice Ingestes mi número Y tal cosa Ya te digo La comunicación Dennis Diana Maldonado Solo será Como es esto Cuando hay algún problema O sea Cuando Algo colapsó Algo no funcionó No voy a poder estar Me enfermé O sea Etcétera No es cierto Dennis por favor Avísale al curso Tal cosa Tú si quieres crear Un grupo de Whatsapp Un grupo de Facebook Lo que tú quieras Para ponerte en contacto Con todos tus compañeras Y compañeros Bien Excelente De acuerdo Ya Si es que como curso Porque también es muy Profe Como curso Queremos pedirle De favor Que esto Que nos dejó Para tal día Nos adelante La entrega Porque se cruzó Con otra materia Pues Le mandan La solicitud A Dennis Diana Maldonado Mafla Y ella me la escribe De acuerdo No me escriba Un mail Le voy a decir Por qué no me escribo Un mail Porque tengo El buzón De correo electrónico Colapsado Aunque ustedes No me lo crean Y se los voy a enseñar Aquí En la Aquí No sé si pueden ver Mi pantalla Y aquí Si ven este Ícono azul Que tiene una cartita Encima Y ven el número Que está arriba Que dice Tres mil Trescientos Treinta y nueve Si se puede ver Si Ya Esa es la cantidad De correos electrónicos Que tengo Por leer Entonces Esa dirección Yo les digo Si me vas a escribir Un mail Tendrás que esperar O sea Serás el Tres mil Trescientos Cuarenta Y entonces Veamos cuándo Te respondo Lo cierto Si No me escribas Un whatsapp Porque no te voy a leer Porque no te voy a leer El whatsapp Porque no estás En mi agenda De contactos Si No me llames Por teléfono Porque el teléfono Tiene una maravilla Que se llama Como es esto Bloquear llamadas A números Que no están En tu agenda De contactos Entonces A números desconocidos No O sea El teléfono Ni siquiera Me suena Chicos De acuerdo Igual en el whatsapp O sea El número desconocido Va a ser como Que estuvieras Bloqueado Si A la única persona Y Dennis Diana Maldonado Ya te digo Te voy a colocar Un correto electrónico Con mi número Para que Para Para que me respondas Con tu número Y yo te agrego A la agenda De contactos Del teléfono Entonces Ahí si Podrás enviarme Podrás llamarme Podrás enviarme Whatsapp Y esos tipos De cosas De acuerdo Si Yo creo que Esa va a ser La mejor forma De comunicación Chicos Si No me escribas Chats internos En el Bueno Si quieres escribirme Un chat Por el Teams Dale Si Pero Ahí Si bien No tengo Tanto colapso Ahí tengo Como 50 Mensajes Por leer Entonces Como que la lista De espera Es menor A los mensajes Del Teams Si Si sabes Donde están Los mensajes Del Teams Verdad Si Ya Genial Entonces Mira Uy Que hice aquí Yo Uy No se ni lo que hice Bueno Aquí En el chat Del Teams Está Pues La Ya Aquí está Tengo mensajes Que leer Ah no No son 50 Tengo 20 No se si le ves Tengo 20 mensajes Aquí en el chat Del Teams Por leer Entonces Genial Entonces Aquí la lista De espera Va a ser menor Si Puedes irte al chat Del Teams Me buscas Me mandas un mensajito Lo bueno de esto Es que te puedo Responder de manera De manera Hablada Así como Cuando se mandan Mensajes de audio Por el Por el Por el Whatsapp Igual puedo hacer Aquí por el Teams Entonces es Súper bueno Súper genial Entonces Yo creo que Esa es la mejor Forma de comunicación No me escribas Mail No me llames No me escribas Un Whatsapp Porque como no tengo Tu número Eso va a estar bloqueado Y ya está Si quieres preguntarme Algo Súper genial Excelente Hazlo a través Del chat Del Microsoft Teams De acuerdo Y Para cualquier Mensaje Que yo les quiera Enviar a ustedes No es cierto Hey chicos No se olviden de tal cosa Pues Es con Dennis Dayana Maldonado Dime Dennis Veo que tienes La manito levantada No Inge Se me quedó la mano ahí Perdón No pasa nada Listo Entonces ya está De acuerdo Esa es la forma En que te pones En contacto conmigo Si me quieres Escribir un mail Dale Escríbeme un mail Pero espera O sea La lista sigue aumentando 3.340 3.330 41 Y etc Te responderé Algún día Pero si es súper urgente Chat del Teams De acuerdo Me pones un chat En el Teams Y lo bueno Es que te puedo Responder con mensaje De voz Si es algo Profe Como curso Le queremos pedir Que nos adelante El trabajo Hablas con Dennis Dayana Maldonado Profe No entendimos La práctica Le pones un mensajito A tu compañera ¿No es cierto? Ella se encarga Y ella se encarga De transmitirme Esas peticiones Globales Del curso ¿No? ¿Sí? O sea que si yo Profe No sabemos La fecha De tal cosa Y empiezan A preguntarse Entonces Dennis Me envía mi mensaje Profe Y yo le respondo a ella Y ella les reenvía A ustedes ¿De acuerdo? Cuando son cosas Globales Cuando son cosas De que todo Profe Todo el curso Está inquieto Entonces Dennis Me mandas un mensaje De que todo el curso Está inquieto ¿De acuerdo? Y si es que quieres Comunicarte de manera Personal conmigo Pues me pones Un chat Por el Teams Y ve Genial ¿De acuerdo? Ahí no tengo Tanta lista de espera Bien Además En el aula virtual Que eso también Ya lo deben haber Visto ustedes ¿Dónde está El aula virtual? Déjame ver El aula virtual Que está aquí En cada una De las unidades De la materia Existe algo llamado Deja aquí Tus preguntas Es decir Ya les habilitaré Aquí La unidad De los colorantes Y siempre Si tú ves aquí Fíjate Va a aparecer Un tema Un espacio Que diga ¿Tienes alguna pregunta Del tema 1? ¿Sí? Entonces Aquí me puedes Dejar las preguntas Pero ¿Cuál es la diferencia? Que cuando me dejas Las preguntas Aquí ¿No es cierto? Dentro del aula virtual Todo es Por texto Escrito ¿No es cierto? Me dejas la pregunta Escrita ¿Sí? Y ya está La diferencia ¿Dónde está? Si dejas tú Una pregunta Aquí dentro Del tema 1 Todas las personas Del curso Van a saber ¿Qué preguntaste? Y todas las personas Del curso Saben mi respuesta En cambio Si me dejas Un chat Aquí en el Teams ¿No es cierto? Con tu pregunta Individual Solo tú sabes Que preguntaste Solo yo sé Que te respondí Es una comunicación El laboratorio Mínicanos De los videos Toda la cosa ¿No? Pero mira Aquí estarán Los videos De las prácticas Estarán las guías Del laboratorio Y encontrarás Pues El sitio Donde subir Tu práctica ¿De acuerdo? Y también Alguna pregunta ¿Eh? Entonces Formas de comunicación Con el profesor Que es esta segunda parte Grande que estamos hablando Uno Chat del Teams Coges Me pones un chatcito Por el Teams Solo tú sabes Que me preguntas Solo yo Sé lo que te respondo ¿De acuerdo? Segunda forma De preguntarle Al profesor En cada una De las unidades Por ejemplo En la unidad Uno Que son colorantes Siempre en la unidad Al final Aparece Algo llamado Interacción Donde dice ¿Tienes alguna pregunta? Diferencia de esto Con la anterior Que tú haces La pregunta pública Y la respuesta Es pública ¿Sí? Tercera forma De comunicación A través de la De la De Dennis Maldonado ¿Sí? Esta forma de comunicación Es muy buena ¿Por qué? Porque es cuando Todo el curso Tiene alguna duda Profe Estamos nerviosos Por esto Y canalizas la petición A través de Dennis Dennis Maldonado ¿De acuerdo? No me llames Porque no te voy O sea Mi teléfono No suena Números desconocidos No me escribas un mail Porque te Capaz que Cuando llegues a sexto Octavo Semestre Te respondo ¿Sí? ¿Qué más? No me pongas un WhatsApp Porque No te O sea Te voy a dejar Visteado Más fácil Porque es un número Desconocido Y Ya está ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta De esta parte? De la interacción Con el profesor Nada Bien Yo supongo que O sea Cuando les digo Alguna duda Chicos Y no veo Manitos levantadas En el Teams Pienso de que Todo les quedó Absolutamente claro Como si fuera El sol De la mañana ¿No es cierto? O sea Entendieron todo Perfecto Vale Bien Tenemos una tarea Para esta primera semana La primera semana Es Semana de Bueno Soy Paola Araujo Mi nombre es Tal Blablabla Nos comunicamos de esta forma Que jejeje Ustedes verán En el aula virtual De la Química Orgánica 2 Algo llamado Sílabo ¿Sí? Aquí Le dan un clic En el sílabo Y ya van a encontrar El sílabo De la Química Orgánica 2 2020 2021 ¿Sí? Entonces La primera tarea Que tienen Para estos días Para esta semana Es Descargarte el sílabo ¿Sabes? Te descargas el sílabo Que apenas son 230 kilobytes Y Respondes A estas dos foros El foro Analizando el sílabo Que ya lo vamos a analizar Ahora ¿Verdad? Fíjate Dice En este espacio Analizamos el sílabo De la asignatura Entonces Aquí me dejas El sílabo Me parece Súper interesante Porque nos va a enseñar Cosas lindas De colorantes ¿Qué sé yo? ¿Vale? Y La otra Es Expectativas generales ¿Qué expectativas Te ha generado La asignatura? ¿No? Mira En este espacio Deja las expectativas Generales Que tienes sobre Uy Qué bestia 2020 ¿Qué te ha dejado? O sea ¿Qué expectativas Tienes Para la asignatura 2021? No Yo estoy súper ilusionado Porque esta materia Me va a cambiar La vida ¿Qué sé yo? ¿De acuerdo? Pero esa es la primera La primera tarea Que tienes ¿De acuerdo? Es decir Descargarte el sílabo Pam pam Ya está Ya está Tiempo Ya está Para de contar Y ¿Cómo es de esto? Responder a estos dos foritos ¿No? Analizando el sílabo Y expectativas generales En la parte de analizando el sílabo Chicos ¿Cómo es de esto? Muy concreto ¿No? Pienso que el tema de polímeros Va a estar espectacular Porque ya no vale Contaminar tus microplásticos Y si es que entendemos de química Pues esto va a estar genial Etcétera ¿No? Y en las expectativas generales Pues mucho más sentimental Sí Adoro la química Por eso estoy de ingeniero químico No me importa estar atrás de la computadora Porque la química orgánica Es mi vida y mi pasión Y ya está ¿De acuerdo? Estamos ¿Sí? Ya Entonces estamos por cumplir la primera hora Entonces Vamos a tomar cinco minutos de descanso Decir bueno Voy al baño Juego una partida de Among Us ¿Qué sé yo? ¿No es cierto? En estos cinco minutos Y nos volvemos a conectar Pero En el espacio de laboratorio No se olviden Esta primera hora es Ja ja je je El Pablo Araujo les cuenta cosas Estas dos horas que vienen Son más divertidas ¿Vale? Entonces Cierro aquí Esta primera transmisión Cierro la sesión Y en cinco minutos Si no Si en cinco minutos Nos conectamos Pero el día lunes En la hora de laboratorio ¿Vale? Adiós Que les vaya bien bonito ¿No? Cinco minutos de descanso Y de relax Por favor Que les vaya bien bonito Gracias.